¿Qué pasa con la inseguridad? Vimos el caso de anoche, del bar ese que está allá por el estadio, que asaltaron y balearon a un muchacho y ya hay todas esas cosas. Antes, hace unos años no se veían aquí en Pérez Celedón. Es cierto que siempre ha existido un poco de criminalidad y de delincuencia, pero no a esos extremos, ya estamos igual que en San José. Yo veo muy malo, mucha delincuencia, mucha droga, en el barrio donde vivo yo, demasiado robo, se meten a las casas, bueno, da miedo como está la inseguridad. Yo veo bien, está bien todo, en orden, pues no hay mucho delincuente, ni robo, ni nada, es mucho, pero hay de todo. Hay delincuente y ya vemos gente honrada por todo el país. Ya está un poco regular, la verdad es que ha habido mucha ampa y ha habido mucho robo últimamente que yo me he dado cuenta, pero ahí uno anda en sus cosas y no se anda metiendo en eso. Pero sí siento que a veces ocupo un poquito más de seguridad, más policía en ciertos lugares, porque lo más que se ve es aquí en el parque, en la terminal de vez en cuando, ve uno por allá en Palí y en otras partes que uno no ve mucha seguridad. Pero ya no sé que eso será cuestión del Ministerio de Seguridad, pero al menos el valle está tranquilo y la gente, no hay mucho problema, pero siento que sí deberíamos tomar un asunto más con eso, pero ya, eso es cuestión del gobierno y no de uno.